La La Paz La Paz La La Paz La Paz La La Paz La La Paz La La Paz Los que es poca animada Otra vez fuerte con la pirotecnia que lo representa y que lo caracteriza también en nuestras fiestas mexicanas y además los agradecemos con un fuerte aplauso a todos estos chicos y chicas que duelen caracterizados de Catrines, Catrines el charro negro otra vez me van a espantar ¿Puedes caminar más para delito? camina más para allá camina más para allá hay así incendiate si quieres hay así incendiate señor, señor señor, se me quedó la hora al muchacho del tarifo ya la hizo ya la hizo ya pues ahora recibimos a los alumnos y alumnos del taller de guitarra del surcite vienen desde el más allá interpretando estas bonitas canciones ellos interpretan de la llorona amor eterno y cielito lindo bastante gente todavía tenemos más de una hora ya que el cielo no es azul ay mi amor 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 la representación de estos bonitos títeres muy pequeñosos tú me traes un poco loco estoy enamorando tú quieres ir con tu alma y me vuelves un poco loco el cielo no es azul Y terminamos con este Broco de Quinto C Que ahora nos presentan todos Caracterizados de Catrinas y Catrines Pero con la vestimenta De producción industrial Que es a la carrera A la que pertenece De la carrera Rγ Pero con la Puede que la carrera De la carrera De la carrera De la carrera De la carrera Con la carrera A la carrera De la carrera A la carrera Gracias. 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 Aquí dice que es uno de alegría alucido a la profesión más embriagante del ser humano. Pero un aplauso para los alumnos y alumnas del primero que vienen muy alegres bailando. También la Nicolás Bravo. Y ahora vamos a recibir a los alumnos y alumnas de la escuela secundaria Nicolás Bravo. ¡Hola carajo con el chicote! Bien, pues ellos también nos presentan Catrinas y Catrines y además tenemos al personaje de las pascarelas que viene sonando el chicote. ¡Échale! ¡Usted hay un beso! ¡Ay, qué curiosito! ¡Ay, qué curiosito! ¡Ay, no, Mixayana, ya no! ¡Gira esto! ¡Ya se te va a salir más de la vez! ¡Está chicoteándole con tu cara! ¡Es un aplauso para el diablito! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no se vio! ¡Ay, diablico! ¡Ay, no, qué curioso! Saludos. Saludos, saludos. Bueno, pues hay unos alumnos, alumnos y algunos pacientes también, participando muy caracterizados de Capriñas. Y además los acompañan Nicolás Guadalupe también, se trajo la banda de viento. ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué curioso! ¡Ay, qué curioso! ¡Ahora leyes o qué! Bien, pues a continuación, vamos a recibir el VIP a la zona. ¡Ay, qué curioso! ¡Ay, qué curioso! ¡Qué bonito! ¡Eso sí me gustó su maquillaje de ella! ¡Sí, ¿verdad? ¡No! 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 ¡No!